¡Dominicano soy! 27 de febrero en el quinto centenario ¡Ey! Y no te olvides que los domingos En el quinto centenario son de humor ¡Ripiao! Ven a disfrutar de las Ocurrencias del más loco de la radio El chino aguacate del vacilón de la mañana Y tocando el mejor merengue ripiao Fórmula 4 Este y todos los domingos en el quinto centenario Con grandes especiales en las bebidas El quinto centenario en Foran Go Más información al 718-584-7000